¿Qué es el comprobante de egreso? ¿Qué es importante tener ya claro y parametrizado dentro del sistema? Pues las unidades de los bancos, las cuentas de los bancos, las cuentas de las cajas, como también debemos tener claras las cuentas por pagar. O nuestra cuenta de proveedores, de qué número vamos o de qué cuenta vamos a sacar, nuestra forma de pago y a quiénes vamos a debitar, de qué cuenta vamos a debitar. Entonces los dejo con el video para que por favor lo miren y lo analicen, lo estudien y posteriormente vamos a ir a la práctica. Elaboración comprobante de egreso. Este es un documento contable, el cual te va a permitir registrar toda salida de dinero que tenga la compañía. En Sigo, este documento se define con el tipo G. Veamos entonces cómo puedes elaborar un comprobante de egreso en Sigo. Para el ejercicio vamos a hacer el abono a una deuda que tenemos con alguno de nuestros proveedores. Vamos entonces primero a verificar un informe que nos permita consultar esta información. Para ello, puedes ingresar aquí al módulo de cuentas por pagar y generar un informe denominado Saldos por Tercero. Allí, el sistema te va a solicitar algunos datos. Para nuestro ejercicio vamos a tomar el tercero Almacenes Cóndor. Cuando generamos este informe, el sistema te va a reportar la identificación, es decir, el NID y el nombre de ese tercero. Te va a reportar las cuentas contables que se han afectado. Para este ejercicio será la 220505, denominada Proveedores. Y de igual forma, te está reportando el número del documento que se contabilizó en Sigo y que le debes a ese tercero. En nuestro caso tenemos la P1 con el consecutivo 5, que fue elaborado el día 8 de diciembre del 2015 y que tiene una fecha de vencimiento del día 31 de enero del 2016, por un valor de $3.405.000. En este ejercicio vamos sencillamente a realizar un abono por un valor de $1.500.000. ¿Cómo realizamos esa contabilización? Pues bien, es aquí donde elaboramos nuestro comprobante de egreso. Vamos por la ruta Contador, Control de Comprobantes y Entrada de Comprobantes. Recordemos, el egreso está identificado en Sigo con la letra G. Y el número 1 es el formato que Sigo define o asigna esa parametrización única y exclusivamente si al momento de instalar tu empresa, marcaste la casilla denominada Incluir datos por defecto para el plan de cuentas de empresas de servicios o comerciales. Si no hiciste esta marcación, es necesario que antes de empezar a elaborar el documento, parametrices un documento tipo G. El siguiente número que te solicita el sistema corresponde al consecutivo que vas a elaborar. El vendedor es un dato informativo, la fecha, el sistema inicialmente te trae la misma fecha con la cual ingresaste a Sigo, pero tú lo vas a poder cambiar únicamente el día, dentro del mismo mes en el cual te estás ubicando en el programa. En nuestro ejercicio vamos a decir que este egreso lo vamos a elaborar el día 30 de diciembre. Al llegar a las secuencias, es aquí donde vas a tener que, o bien sea, realizar la búsqueda o digitar el código contable de cada una de las cuentas contables que vas a utilizar. Esta, por ser una cuenta que está marcada como Sí Terceros, el sistema te va a solicitar el NID o el nombre del tercero al cual le vas a hacer ese pago. En nuestro caso, recordemos, almacenes El Cóndor. Luego, en Documento, es donde debes digitar esos datos de esa compra que previamente está contabilizada en el programa. Naturaleza, es el débito o el crédito. ¿Qué vas a registrar en este documento? En Descripción, él siempre te va a traer el nombre de la cuenta contable. De igual forma, tú lo puedes modificar. En este caso, el sistema te trae el valor total de la factura. Pero, como mencionamos, solamente vamos a realizar un abono de millón y medio. Recuerda, SIGO no permite grabar documentos descuadrados. Es por esta razón que debes ingresar la cuenta contrapartida. De esta forma, tus débitos y tus créditos quedarán iguales sin presentar diferencias en el documento. Una vez el documento no encuentre inconsistencias, lo vas a poder contabilizar dando clic en el ícono de la bandera o con la tecla de función F1. En este momento, si tú vuelves a generar ese informe por terceros de este proveedor, vas a tener la misma factura, las mismas fechas de vencimiento, pero ya por un valor inferior. Recuerda, estaba por 3.405.000 y realizaste un abono de millón y medio. Este informe solamente te reportará el saldo faltante por cancelar. Así como has generado este informe, vas a poder generar muchos más, los cuales te van a permitir identificar los efectos de ese egreso que has contabilizado en SIGO. Bien, una vez visto ya el video de los egresos, entonces espero que hayan disipado las dudas. Recuerden que tenemos el foro para cualquier inquietud. Gracias y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.